Ok, mañana es un día importante. José Carlos Ramírez tiene la oportunidad de eso que dijo el mercante, que ostenta los títulos AMB, CMB, CIP y OMB, que para mí CIP y OMB son bien serios. Este muchacho, José Carlos Ramírez, es un México americano, campeón de las 140 libras CMB y OMB, nació en Hanford, California, tiene 28 años, es un boxeador de guardia derecha, se inició en el boxeo en el 2012, está invicto en 26 peleas, ha puesto en la lona a 17 contrarios, mide 5 pies 10 pulgadas, fue boxeador olímpico, se presentó a los Estados Unidos en las olimpiadas creo que del 2012, estoy casi seguro. Ha realizado peleas, su última pelea, que yo he logrado ver un par de ellas, es con Víctor Postol, eso fue en agosto del 2020, Maurice Ho en julio del 19 y José Cepeda en febrero del 19. Mire, este muchacho trabajó, eso sí me gusta también, yo escucho este tipo de cosas, este muchacho trabajó la agricultura en los campos de California en su adolescencia, eso no es suave, él dice que caminaba casi dos horas y media para después coger un camión que lo llevara al lugar donde tenía que trabajar, pero le decía a su papá, yo quiero comprarme mi ropa y comprarme mis cosas, porque la situación en la casa pues no era la mejor, nadie que trabaja en la agricultura con hijos y eso puede estar también. La familia de Ramírez son de Michoacán, México, de allá son, yo lo vi darle keo a Maurice Hawker en el sexto asalto, sabe manejar muy bien el jab y tiene un lindo gancho de izquierda a pesar de que coge bastante, tiene el mismo problema que tienen muchos boxeadores mexicanos, meten ese gancho bonito pero cuando van saliendo quedan al descubierto y cogen golpes, así mismo vi, he visto las peleas de Ramírez, pero si tú me dices personalmente, si me gusta esa pelea mañana, me encanta, porque los dos son boxeadores que van para adelante, no son boxeadores que van a pensar, ni te tiran un golpe hoy y el otro pasado mañana, no, estos boxeadores, los dos son buenísimos. Ahora le voy a hablar de Tecno, entonces, como le decía, tiene ese jab bonito también, el muchacho este, pues mire, el jab de izquierda, lo mete muy bonito. En el 2018, Amir Hamed, él le ganó el título a Amir Hamed, el del Consejo Mundial de Boxeo, en el 2018, creo que el otro se lo ganó a Maurice Hawker, en el 2019, ahí mismo, cerquita, el tipo pelea, así que esa pelea, yo no se la voy a dejar a que Mercante haga su comentario, pero ya le dije, es un boxeador que maneja muy bien el gancho, ese de izquierda que me encanta, como lo meten estos boxeadores mexicanos. Sí, correcto, correcto, tiene muy buen jabón. Lo único, lo único que le falta es que cuando mete ese gancho, él va a la salida, porque lo meten en la pelea corta, y cuando va a la salida, coge golpe, coge bastante golpecito. Me encanta, me encanta escuchar a Pepe, hacer una descripción, así, bien detallada, y se nota que estás, otra vez, calentando motores, estás, otra vez, reavivando lo que, en muchos años hiciste, que fue hablar de boxeo, y me gusta, me gusta, más allá de, de que compartimos este ahora, hablando de boxeo, me gusta ver ese desarrollo, semana a semana, de ver cómo te estás puliendo, y no es que yo sea el más conocedor tampoco, pero, pero sí, estoy notando que estás, ya me estás hasta, ya tienes hasta más tiempo que yo, para leer más que yo, y la verdad que, está, está, está bueno, está bueno eso, me gusta, me encanta. No, yo también, bueno, no sé si quieres, no sé si antes de que yo analice a, 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 a los dos, a los dos usadores, si tú quieres también hacer tu análisis de, de Taylor. Correcto, correcto, para descansar, acuérdense que estoy, que estoy aquí, porque, no, nada más quiero, esto, si me permite añadir algo, Pepe, Pepe, cuando ellos, cuando hablan de estos dos boxeadores, esto es el mejor boxeo que se puede ofrecer en este momento, dice Ramírez, tiene dos peleadores élite, en el mejor momento de sus carreras, chocando un enfrentamiento que definirá el legado, por el campeonato indiscutible del mundo, dijo el legendario promotor, top rank, Bob Aron, es una verdadera pelea, 50-50, una, que los fanáticos y ambos peleadores pidieron, José Ramírez, como tú decías, Pepe, ha sido campeón mundial desde marzo de 2018, cuando derrotó a Amir Iman, ese es el boxeador que derrotó por decisión unánime, para ganar la corona vacante del Consejo Mundial de Boxeo, adelante, amigo mercante, va con Taylor, Pepe, va con Taylor, dale, Josh Taylor, le llaman el tornado, también participó en olimpiadas, también, en la misma olimpiada que participó, es correcto, en la misma, te iba a decir eso, fue la del 2012, exacto, en el 2012, participó Josh Taylor, nació en Edilburgo, Escocia, es campeón de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, y de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, es un boxeador zurdo, de 30 años, invicto en 17 peleas, ha proporcionado 13 queos, también participó, como le dije, en las olimpiadas, es profesional desde el 2015, también peleó, mira, Víctor Postol, fue un boxeador que peleó con estos dos muchachos, él peleó con Víctor Postol, también con, a Pinul, Conson, que esa fue su última pelea, y, le ganó el, el título, a Regis Prograce, esa pelea, sí la vi completa, y la he visto dos veces, porque me parecía que Regis Prograce, como que había ganado esa pelea, pero, pero no, yo creo que la ganó, por, por un margen muy chiquito, Josh Taylor, Josh Taylor es un boxeador alto, y se ve fuerte, se ve, yo lo veo más fuerte que Ramírez, pero Ramírez, es bien agresivo, y va para adelante, va para adelante, así que, yo sé que los boxeadores escoceses son duros, y él es escocés, Josh Taylor es escocés, son duros esos boxeadores, recuerden, aquí en Bucana, Navarro, que yo sé que lo veo pelea, aquí en Bucana, le ganó el título, el título, a un boxeador, el título de qué, vamos a ver cuál título le ganó aquí, a Iván Baroclin, en el 2019, ganó uno de los títulos, y en la siguiente pelea, que fue ahí mismo, el mismo seguidita, le ganó el otro título de la EMB, a Regis Prograce, o sea, le ganó a Iván Baroclin, en el 2019, el del consejo, y en la siguiente pelea, que fue ahí mismo, cerquidita, le ganó el de la EMB, a Regis Prograce, que ya le dije, que fue una tremenda pelea, que inclusive, se criticó a un juez ahí, como siempre, que dio, que vio ganar, a, a, ¿cómo se llama?, al boxeador, Josh Taylor, por cinco asaltos, y eso no fue nunca, fue una pelea bien estrecha, que bien pudiera haber dado hasta un empate. Sí, esa pelea, yo también la vi, y tengo la misma impresión que tú tienes, o sea, fue una pelea estrecha, una pelea en la que, en la que en realidad hubiese podido pasar cualquier cosa, pero, esa tarjeta loca, como siempre le digo yo, esa tarjeta siempre, eh, forman parte del mundo del boxeo, algún juez loco, eso, que no sé, si es que lo llaman, nada más para que se siente ahí, y estará que, llegará tomado, llegará con tragos, no sé yo, no sé qué es lo que le pasa, mira, quien proponga, quien proponga, e imponga lo que propone, escucha esa frase, quien proponga, e imponga lo que propone, por el lado de, es el que va a conseguir ganar esa pelea, por el lado de Ramírez, sabemos que, él va a proponer mucha presión, mucha presión y constante, un gran flujo de golpes, porque esa es su manera de pelea, es por el lado de Taylor, la propuesta seguro va a ser, ese, ese, ese boxeo esgrima, ese boxeo de, de golpear entrando, golpear por los ángulos, no crea, no creo, no es muerto, nada, él entra, él entra, le gusta la pelea dentro, sí, no, porque él tiene pegada, él tiene su pegada, él tiene su pegada, él tiene su pegada, ciertamente, pero Taylor se mueve mucho, Taylor se mueve mucho más, por eso te digo que, que en ese sentido, va a ser un choque de, de estilos, va a ser un choque de estilos, seguro que sí, y lo que decía Max, lo que decía Max de Tom Rank, que el amigo Aaron, está diciendo del 50-50, es muy cierto, todos los analistas de boxeo, dan esta pelea como, un 50-50, con cierta inclinación, muy poca, más mínima, a Taylor, por una razón, que la pelea, la última pelea, y tú dijiste el oponente, Pepe, para decirme, lo recuerdas, ese oponente que comparten ellos en común, que tiene el oponente, Víctor Postol, Víctor Postol, correcto, la pelea, es la última pelea que tuvo, Ramírez, y se vio un poco, Ramírez se vio, que pasó un poquito de problemas, con ese oponente, y salió muy golpeado también, pero bueno, es como tú dices, recibe mucho golpe, entonces, por esa razón, hay una mínima inclinación, a Taylor, porque en la pelea que hizo, este postor con Taylor, Taylor sí le ganó, muy ampliamente, y muy tranquilamente, así que como que por ese lado, algunos estudiosos dicen, que bueno, midiendo ese factor, están tomando en consideración, que la pelea se va a inclinar, un poco más hacia Taylor, también porque Taylor tiene esa experiencia, y luce muy bien, ante los jueces su boxeo, tiene un tipo de boxeo, que afina, muy bien, el cierre, y hace, y hace ver, ante los jueces, que ha dejado muy bien, el asalto, y también, evita también los golpes, o sea, que por ese lado, podiese ser, que por eso, que a Taylor le están dando, cierta ventaja, pero ciertamente, lo común es escuchar a la gente, decir que es 50-50, está muy parejo en edad, está muy parejo en tamaño, está muy parejo en, bueno, en experiencia olímpica, como tú dijiste, tienen hasta la misma olimpiada, fueron juntos, fueron a la misma olimpiada, participaron, creo que en los mismos pesos, o sea, ciertamente, hay muchos factores, que lo hacen ver a ellos, bastante parejos, una, una votación, yo te voy a decir una cosa más, espérate un momentito, yo lo veo, así como lo están viendo, los que saben de boxeo, quizás saben más que yo, aunque yo tengo rato, está en esto, que lo había dejado, era otra cosa, pero aquí en ustedes, yo trabajé en televisión, en Panamá, en boxeo, tuve el mejor programa, de boxeo de Panamá, que se llamaba, boxeo a todo dar, pero bueno, eso ya pasó, ahora estoy tratando, de meterme de nuevo, en esta línea, y lo voy a conseguir, poquito a poco, lo voy a ir consiguiendo, pero yo doy, yo doy la pelea, así mismo, como la están viendo, los que entienden, y saben de esto, 50, 50, yo no me inclino, para ninguna, diga Max, yo estoy, yo, yo sí, vi pelear, más a Taylor, que a Ramírez, Taylor, es un boxeador, que, que, que no pega, de contundente, de un solo golpe, para mí, él es un aporreador, y es un hombre, que resiste también, porque le han dado, entonces, yo pienso, que como dice Pepe, dice usted, y como dicen muchos, de los que conocen de boxeo, que va a ser una pelea, bastante, bastante reñida, y sobre todo, que este Taylor aguanta, aguanta castigo, pero yo, cuando vi a Ramírez pelear, que lo vi un par de veces, por televisión, es un boxeador, que, que, que va a la guerra frontal, que pelea abierto, que no, que no niega, que no niega fuego, pues, pero entonces Taylor dice, estoy emocionado, por esta pelea, estoy emocionado, que se haya penalizado, todos los trámites, porque no puedo esperar, para entrar allí, a la pelea más grande, de mi carrera, pelear, por el título indiscutible, es algo, con lo que sueñan, todos los boxeadores, pelear con un rival, como Ramírez, representa algo, muy, muy, muy diferente, para mí, yo soy un boxeador, que va a la guerra, y yo sé, que Ramírez, también lo va a hacer, eso quiere decir, que los dos, van a pelear, y hacer pelea frontal, es que es así, es que es así, ellos, primero que nada, por eso que repito, la importancia, en el mundo boxístico, de lo que le llaman, el on the spirit, el indiscutido, el que es campeón, de todos los organismos, eso, muy poco, muy poco se ve, ahora como bien decía Pepe, anteriormente, estamos viendo un boxeo, que se está dedicando mucho, a promover este tipo, de peleas, de unificación, porque la gente quiere ver eso, la gente quiere ver, unificaciones importantes, peleas importantes, es lo que le gusta a la gente, y definitivamente, hoy día, se está viendo, que los boxeadores, toman el riesgo, quizás, alguien me preguntaba, por qué antes no se veían, tantas unificaciones, de este tipo, lo que pasa es que ustedes, se están olvidando de algo, antes no era AMB, y CMB, y para de contar, después vino, la FIP, y después vino, y todo eso era, ok, tocaste un punto, tocaste algo, tocaste algo, que no voy a tomar en cuenta, Pepe, gracias, gracias, la verdad que sí, exacto, creo que el último organismo, se fundó en 1986, si no me equivoco, 84, creo que fue el, que no, que fue el FIP, la OMB fue el primero, la FIP fue el último, así que ciertamente, sí, ahí estamos hablando, de algo que es cierto, es cierto, entonces, ciertamente, por eso sería, más que nada, el que estas peleas, no se dieron en el pasado, porque no existían los organismos, más que nada, estamos hablando de carreras importantes, como la de, la de Roberto Ubrán, que sus carreras, fue por allá, por los 70, donde no existía todavía, ni la OMB, entonces, estamos, donde estamos en lo correcto, o sea, el tema no fue tanto, que no hubo la oportunidad, sino a un dato, que no tenía yo, que era el que no existían, los organismos, bueno, seguimos entonces avanzando, en lo que yo pienso, de la pelea mañana, bueno, yo pienso que, asumiendo esa inteligencia, boxística, que yo le veo a Taylor, que yo le veo un poquito, más de inteligencia, boxística, cuando yo me refiero, a que el hombre es inteligente, no es que sabe sumar, y hacer divisiones, o hacer grandes cálculos, matemáticos, sino que, sabe administrar, sus recursos boxísticos, sabe por dónde entrar, sabe qué hacer, sabe cómo defenderse, bueno, para mí es un boxeador, que es inteligente, que tiene recursos, que sabe cambiarte, el panorama de una pelea, cuando se ve que está, recibiendo golpes, por este lado, bueno, voy a hacer otro movimiento, voy a defenderme más acá, ese es un boxeador, que está pensando, y está llevando el ritmo de la pelea, asumiendo esa inteligencia, que yo le veo a Taylor, definitivamente, yo diría que él, para poder ganar esta pelea, él va a empezar a hacer, ese juego de ceder, quizá, uno o dos asaltos al principio, para ir viendo, cómo viene su oponente, aquí no va a haber asalto, ese famoso estudio, no lo veo yo, pero sí veo a Taylor, dejando que Ramírez, en el primero y hasta el segundo asalto, trate de dar, de dar todo, o de dar, o de hacerlo ver, que puede dar todo, para entonces, él les puede ir calculando, cómo va a seguir la pelea, del tercero hacia adelante, porque él va a buscar también, frustrar de alguna manera, a Ramírez, Ramírez es un boxeador, de muchos golpes, muchos golpes, él es un hombre de mucha, de mucha rapidez, y de un gran volumen de golpes, el tema del volumen de golpes, la parte mala que tiene, es que no acierta en todos, da mucho golpe, pero no acierta a todos, entonces, él definitivamente, también tiene un problema, que dijo Pepe, que es que en el contragolpe, en la salida, recibe también maltrato, y esa parte es la que él, yo siento que lleva, lleva ahí ya un punto en contra, porque tiene que estar cuidadoso, de un hombre muy inteligente, en el contragolpe, efectivamente, Taylor en el contragolpe, sí es bueno, hay una cosa, hay una cosa que se te ha pasado de Taylor, Taylor te mete, te mete el jab, hasta cinco veces seguidas, tac, 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 es un javiador, que lo mete rápido, él va a tratar de, de parar, un poco a Ramírez, en los primeros saltos, con ese jab, no, y no solamente con el jab, Pepe, yo también considero que, aquí hay una clave también, en los golpes, aquí, los golpes al cuerpo, van a ser muy, muy importantes, y los dos saben, los dos saben darlo, los dos saben dar golpes, al cuerpo, y va, y lo va a utilizar a Taylor, para bajarle esa fluidez, esa rapidez, y ese volumen de golpe, a Ramírez, y Ramírez lo va a utilizar, para bajarle esa rapidez, ese movimiento constante, que seguro, va a tener Taylor, sobre el ring, así que esos golpes al cuerpo, ustedes, ustedes métanle, métanle mucho, mucho ojo, a ese tema, porque de seguro, van a haber muchos golpes al cuerpo, para poder mermar, al oponente, en lo que va avanzando la pelea, la pelea, para mí, si se va a la distancia, queda en manos de Taylor, por la manera, en la que Taylor, se hace lucir, en el boxeo, ante los jueces, Ramírez, puede, puede parecer desesperado, con tanto volumen de golpe, y fallando golpes, entonces, eso hace que de repente, ante los jueces, muchas veces, el boxeador, que falla golpes, se vea como el boxeador, que perdió, el asalto, por más que hayas conectado, algunos muy buenos golpes, entonces, por eso digo que, en la parte técnica, para mí, Taylor, si llega a la distancia, se lleva la pelea, en la decisión, ya sea dividida, ya sea unánime, pero se la lleva, entonces, Ramírez, va a tener que buscar, ese el knockout, va a tener que, que apostar, a ese volumen de golpes, pero acertar, todo lo que pueda, mermarle las condiciones, a Taylor, y entonces, en algún, en algún buen golpe, que pueda dar, ya sea provocarle, un knockout, o knockdown, que le vayan dando, la pelea por punto, pero ciertamente, para mí, yo le doy, digo, es una pelea, es una pelea dura, de decir que puede ganar, pero yo si, me inclino, un poquito por Taylor, me gustaría, que ganara Ramírez, por todo lo que acabo de decir, también, que podría ser el primer latino, en tener, todos los títulos, de una misma división, pero siento, siento, que por alguna mínima, podría si Taylor, ser el, el que salga mañana, con la victoria, en esa pelea, Pepe, no, buen análisis, yo quisiera, igual, yo lo veo 50 y 50, yo sé que, que Taylor maneja, muy bien ese jab, lo sé, pero también, eh, Ramírez mete muchos golpes, a la parte blanda del cuerpo, y eso, le puede restar, la, la rapidez, a, a Taylor, así que, vamos a ver qué pasa, pero yo lo veo 50 y 50, inclusive, esa pelea puede llegar a la límite, y puedes, quizás puede ser hasta un empate, y venga otra, Bueno, sí, podría ser, no, yo, yo, no sé si habrá, si habrá, eh, pactado, o firmado a revancha, lo cierto que sí, escuché a Taylor, en una entrevista, decir, del ganar, eh, su siguiente paso, es subir a la 147 libras. El boxeo de Ramírez, es, eh, muy fogoso, es muy repetitivo, es muy violento, él es muy, eh, trata como de impresionar a punta, de golpe, pero, la verdad, tira mucho, pero también falla bastante. Él se va a encontrar con un boxeador, como le diga, yo puedo estar equivocado, porque el que no pronostica, yo no estoy pronosticando, yo estoy viendo una pelea, de un, un, eh, señor como Taylor, que sabe, conoce, eh, el boxeo, el otro es un, un tipo que va a la guerra frontal, va a tirar golpes, de todos los ángulos, tratando de impresionar, que tú dijiste algo muy importante, en ese aspecto, pero el boxeador más técnico, que sabe meter sus manos, porque sabe meterla, y sabe boxear a la distancia, y también sabe utilizar mucho su jab, que son rapidísimo, ese Taylor, puede ser una pelea, que, que tenga algo de, de, cómo te digo, de un significado muy estrecho, por el hecho de que Ramírez tira muchos golpes, y va a pelear, va a la guerra frontal, pero él se va a encontrar con un boxeador como Taylor, que sabe cómo, eh, esperar ese vendaval, y darle, eh, lo que él se merece también, porque Taylor sabe meter las manos, ambas, en el gancho, y el upper, es, es muy efectivo, y es muy efectivo, exactamente, eso es lo que te iba a decir Max, es muy efectivo, la efectividad de Taylor, si medimos efect, si medimos efectividad de golpes, ahí, ahí, tiene un porcentaje más alto Taylor que, que Ramírez, Ramírez lo que tiene es mucho volumen, o sea, Ramírez como tú dijiste, es un boxeador que, que tira una gran ráfaga de golpe, y él apuesta a eso, a, 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 a mucho golpe, a mucho golpe, y de repente, claro, te va a mermar con tantos golpes, si te, si todos los golpes te llegan al cuerpo, y todos los golpes te llegan, te va a mermar, te va, te va a causar daño, entonces, a eso apuesta, a eso apuesta Ramírez, Taylor, Taylor, de repente, él sí tiene, esa habilidad de poder con un golpe, definir la pelea, porque tiene, porque tiene, más potencia en su golpe que, que Ramírez, es lo que yo opino, lo que yo pienso, Pepe. Yo, creo que Ramírez también le puede a su, 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 su nardón, o lo puede hasta coger con un buen gancho eso, pero es fuerte, es fuerte, Taylor es fuerte, definitivamente. No, lo que sí tiene los dos es buena, buena quijada, asimilan golpes. Sí, los dos y abajo también asimilan bastante, los dos son asimiladores. Ellos se van a dar golpes, ellos se van a dar golpes, y ahí, el que, si llega al límite, el que mejor técnica tiene, ese es el que va de acá. Bueno, esa pelea es mañana, esa pelea es mañana en Las Vegas, creo que para Panamá, la va a dar la gente de allá, del programa del señor Tapia, creo que la vas a poder ver, entonces tú allá fácilmente, Max, nosotros acá haremos, nosotros acá haremos todo el intento por, por verla, vamos a ver cuánto cuesta el pay-per-view, si no está muy caro, bueno, la veré, si está muy caro, no, si no, si no veré alguna, de alguna manera por ahí, que me manden las imágenes, qué sé yo, pero la verdad es que es una pelea que, que hay que ver, hay que ver, va a estar muy buena, una pelea de, de esas que se, se van a, se van a proyectar para poder terminar siendo una de las mejores peleas de este año, de seguro en el top 10, que se haga al final del año, de las peleas de este año, esa pelea puede que quede en alguna posición.